8,5 más de visitantes, son los 614.000 personas que vinieron, que hicieron migraciones, ¿verdad? No estamos hablando del turismo interno, que hubo también una movida de los uruguayos muy importante. 8,5 más de visitantes y 12,1 menos de ingresos. Hay que analizar qué tipo de consumo, qué tipo de alquiler, cómo gastaron esos turistas que vinieron, además de que vinieron muchos más y seguramente no son los tradicionales turistas que han llegado al este del país. Pero eso requiere un poquito más de análisis, pero quiero repetir que 614.000 personas en el mes de enero es una cifra que nunca habíamos tenido en el Uruguay. Salieron más o menos la misma cantidad de personas, habían salido 171.000 el año pasado y salieron 168.000, pero gastaron exactamente el doble que el año pasado. El año pasado habían tenido los uruguayos en el exterior un gasto promedio de 570 dólares por persona y este año superaron los 1.000 dólares por persona. Es un dato relevante.